En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Engalanado con un espectáculo de luz y sonido frente a la catedral, este sábado llegó a su final la edición 47 del Festival Internacional del Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez. En la Universidad de Morelia, el organista Alex Méndez llegó al corazón de los cientos de asistentes al centro de Morelia al hacer sonar las 4.600 flautas del monumental instrumento. El quinteto de metales Teotihuacán también hizo vibrar a los asistentes que con el final de cada una de las interpretaciones aplaudieron eufóricos. Con artistas de Rusia, Italia, Argentina y México, la 47 edición del Festival Internacional del Órgano de Morelia se llevó a cabo del 4 al 12 de octubre. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.